¿Cómo están familia Málex? Pues vamos a hacerles un vlog, ya después de que todos salimos del COVID y ya que todo pasó gracias a Dios. Empezamos este vlog con una noticia, como ven acá, que desgraciadamente falleció hoy la reina Isabel. Después de tener un reinado por 70 años, creo que es la reina que más años ha durado en el trono. Y bueno, pues es obviamente una noticia triste porque es un ser humano. Y ahorita los va a saludar Alex. ¿Qué tal familia Málex? ¿Cómo están? Bueno, yo voy a hacer unas jícamas ralladas y vamos a ponerles un poco de limón y chile para botanear. Para botanear. Ah, suelen como papas, ¿verdad? Ah, está padre porque va a parecer que estamos comiendo papitas. Oh, los quieres de otra manera. No, mejor así porque a mí rallados no me gustan. Mejor así, por todas partes que estamos comiendo papas. De verdad, ¿verdad? Parecen papitas. Oigan y aparte déjenme les platico que hace un frío. Pero acá me a la onda, está nubladísimo. En la mañana había un buen de neblina, amaneció lloviendo. ¿A ti mi papá no nos agarró la lluvia? Sí, ¿cómo qué? De mañana. Es que se van a correr. Y pues claro que nos agarró la lluvia. Y bueno, pues es lo que anda haciendo Alex ahorita. ¿Y qué más les platicamos familia Málex? En lo que Alex termina, vamos a hacer muchos videos. Primero Dios, vamos a hacer muchos, muchos videos. Ya tengo varios pensados. De hecho ya les dije en Instagram que si querían uno de las micro bolsas. Ya me dijeron que sí. Mucha gente se sorprende y me dicen, es que ¿qué le cabe? De verdad que sí caben cositas. Digo, obviamente no le vas a meter el sartén, ni la olla, ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero claro que sí les caben los básicos. Bueno, pero cuando les haga ese video ya se los enseñaré para que vean. Que sí, la verdad las micro bolsas son la neta. Se están usando mucho ahorita. O puedes hacer la combinación de las dos bolsas o la doble bolsa. Puedes traer tu micro bolsa y una bolsa normal, medianita o chica o algo así. Entonces eso está padre. Y se ven bien padres, la verdad se ven súper padres. Pero bueno, eso ya les dije que les voy a hacer un video especial sobre eso. También les quiero hacer este video de mi tercera parte. De la, de mi tercera parte no. Bueno, de la tercera parte de mi colección de lentes. Ese también está pendiente. También les quiero hacer a lo mejor una actualización. De, porque también me lo han estado pidiendo de todo lo que tengo de Swarovski. O lo que uso de joyería, por decirlo de alguna manera. Entonces pues también les voy a hacer después uno de esos. Tenemos, ah, nos están pidiendo también mucho que les hagamos nuestras historias paranormales. ¿Cómo nos piden esos videos? Este, a lo mejor les hacemos un video de nuestras historias paranormales. Pero también, a ver, voten. Porque tampoco tenemos así como 20 mil historias paranormales. Pero voten. ¿Y qué tal si hacemos a lo mejor una serie de videos en donde hablemos de terror? ¿Les latería la idea? ¿A ti te latería? ¿Está bien? No, en donde hablemos así cosas de terror. Otra noticia. ¿Qué pasó? Ayer anunciaron al iPhone 14. Ay, sí es cierto. Pero, ¿cómo te gustó, no? No. Sinceramente, familia Malek, se me decepcionó. Apple ha jugado con mis sentimientos. Yo estoy casada con esa marca desde hace muchísimos años. Bueno, no yo. Estamos casados Alex y yo con esa marca desde hace muchísimos años. Pero muchos. Para ser exactos, el primer iPhone que yo tuve fue en el 2008. Entonces, imagínense, ¿hace cuántos años ya va a tener? ¿Cuántos años? 14 años. 14 años, imagínense. Entonces, sí, o sea, yo amo esa marca. Alex ama esa marca. Gracias a Alex, yo conocí muchos de los dispositivos de Apple. Entonces, él me regaló mi primer iPad. Cuando recién salió el primer iPad, Alex me lo regaló. Entonces, sí, o sea, ay, perdón, es que tengo que hacer la nariz. La verdad es que yo sí estoy súper casada. Estamos casados con esa marca. Pero ya estoy decepcionada, familia Malek, porque cada año que lanzan un nuevo iPhone es lo mismo. Y caros, más caros. Y cada vez más caros. Entonces, la verdad, comprar un teléfono que cuesta 30 mil pesos y que sea lo mismo, yo tiene mi tele, uno de mis teléfonos tiene, ¿cuánto te dije? 14, 15, 6, 7, 6, 8, 9, 20, 21. Ocho años que no he cambiado mis teléfonos. Y el otro tiene como seis. Y la verdad es que me he estado aguantando, aguantando, aguantando para, porque yo muero por uno que se doble. Este, plegable, o no sé cómo les dicen, ¿no? Plegable. Un teléfono plegable. Pero, no lo sacan. Entonces, ya, o sea, siento que Samsung y Huawei, o como se diga, ya le ganaron el mercado a Apple. Entonces, ayer que vimos, o sea, ayer me dijo Alex, tenemos una cita a las 12 y vamos a ver este, el lanzamiento del Apple Watch y de todo, del iPhone y bla, bla. Y la verdad, yo tenía la esperanza de que de verdad hicieran algo nuevo. Pero, no, lo mismo. Nada más así, ahora metieron un nuevo color, que es el morado. ¿Y eso qué? O sea, es lo mismo. El mismo teléfono. Ay, no. Pero a lo mejor yo sí lo compro, ¿eh? Ah, bueno, está padre que tú sí lo compres. A mí sí lo que espero. Sí, está padre. Bueno, pero es que Alex lo maneja con otras cosas. Yo no. Entonces, este, la verdad es que ya me decidí y me voy a comprar uno de los teléfonos de Samsung. Voy a traicionar. Le voy a poner los cuernos a Apple con Samsung. Ya estuve viendo unos teléfonos, el Flip 4 o el Fold 4. Si ustedes tienen alguno de esos teléfonos, recomiéndenme cuál me conviene más. Porque la verdad es, no es tanta la diferencia entre uno y otro. Obviamente, bueno, el precio está muy, o sea, sí están caros, pero, este, obviamente lo voy a comprar a meses sin intereses porque así de trancaso, pues, está muy pesado. Entonces, es casi lo mismo. Entonces, si ustedes los tienen, cualquiera el Flip 4 o el Fold 4, díganme, ¿no? Nos lo dejan acá abajito. Ya creen que ahorita voy a desayunar, pero no hay salsa. A mí me gusta mucho el picante. Entonces, vengo aquí al huerto para cortar un chilito. Estos creo que ya están listos. Ahí hay más. Bueno, esta planta tiene bastantes, bastante chiles. Y bueno, ya llevo uno. Con ese es más que suficiente porque son bastante picosos esos chilitos. Algunos lo conocen como chiles manzanos y algunos otros como chiles de cera. Tienen diferentes nombres. Lo que sí son hechos que están bastante picosos. Y bueno, únicamente le puse un poquito de limón para ver si baja un poco el picante. Yo con esto es más que suficiente. O sea, chequen esa gota de sudor de este niño. Ya se me lo acabó. Qué bar, sí, pero bájale por la gastritis. No, qué barba, no te va a doler la panza. No, por nada. Ay, estoy comiendo un huevo con frijolitos. Qué rico. Qué rico. Pero pica tanto eso. Estoy sudando. Sí, pues es que es, ¿cómo se llama? Habanero. No, no es habanero. El habanero es más picoso. ¿No es habanero? Entonces, ¿qué es? Oigan, pues ya estoy por acá arriba. Ya vamos a empezar a arreglar todo. De hecho, les estoy subiendo historias. Seguramente ya las vieron. Y ahí les va. Bueno, ahí está Alex. Ya se está quedando dormido. Pobrecito, está bien cansado. Esta parte de acá que ven, esto, ya empecé a sacarlo. Tenía maquillaje ahí. Entonces, me imagino que muchos de ustedes lo han visto en videos y así. Entonces, ya nada más voy a sacar estas cuatro, esto que está aquí. Y ya unas cosas me las traje para acá, como estas brochas, que también se los enseñé en historias. Y voy a, el día de hoy le decía a Alex que nada más arreglemos, vamos a ir poco a poco, porque si no, nunca voy a acabar. Bueno, nunca vamos a acabar, porque tengo que limpiar bolsa por bolsa y hay que limpiar también los muebles, todos los muebles, porque ya han de estar llenos de polvo. Entonces, vamos a empezar primero con esta parte, que esta parte, les decía que ya decidí quitar maquillaje de ahí, para que queden puras bolsas. Lo único que voy a dejar igual es mi, el escritorio, es lo único que voy a dejar igual. Pero, esto también lo voy a cambiar, bueno, obviamente no los lentes, pero esto ya lo voy a quitar también. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. Miren, esto es lo que voy a quitar. Ya quita unas cosas que ya me llevé. Y, pues para limpiar aquí, porque está súper, bueno, de hecho ya le limpiaron tantito, pero ahorita que quité, eso va a estar horrible. Y ya que esté bien limpio, ya voy a meter nuevas bolsas, bueno, no nuevas bolsas, sino otras bolsas aquí. Y ya poco a poco, iré con lo demás. Ah, y también en historias les dije que voy a vender esta bolsa. Esta que compré en Handbag Grave. Ya les enseñé todo, si quieren, bueno, si es que nos ha vendido. Toda la información se las dejo, me mandan mensaje en Instagram y ya les doy, porque esta no está en la tienda. Voy a quitar, primero voy a limpiar cada uno de esos para llevármelos. ¿Estos? ¿Pero uno por uno? Sí, claro. Yo los limpio, yo los limpio. Bueno, para los que no habían visto qué tenía aquí, este es un... Un agua, que compré hace como 20 mil siglos en Sephora de Hello Kitty, que salió una colección. Y tal cual, o sea, nunca la usé, así la tengo guardada. Y pues obviamente ya no la puedo usar, ¿verdad? Porque esto ya ha de haber caducado hace como 30 siglos. Miren. Y ya, o sea, jamás la usé. ¿Quién sabe cuándo caducaría? Pero pues bueno, este nada más fue así de... No sé, no quise usarlo. Y tengo esto también que compré en Sephora, que son unas sombras. Que también estas están... Ah, no, no están nuevas, ya están usadas. Tengo estas sombras, que también compré en Sephora. Y que las tengo acá. Estas que también tienen como 20 siglos, que son unas brochitas. Un espejo. Ahí está el espejo. Ay, por cierto. Vamos a limpiarlo de una vez. Ay, que son todas las cosas que tengo acá arriba. Ay, y luego estos. Déjenmelo limpio. Ay, no está tan lleno de polvo. Yo pensé que iba a estar súper lleno de polvo y no. Este que también compré en Sephora. Que son puros delineadores. Están de pelos, ¿no? Esta paleta, que también está hermosísima. Ay, estoy impactada que no esté llena de polvo. Bueno, estas que las compré también en Sephora. Que creo que se las enseñé en un video. Y vamos a ver si es que está el año. Porque ya ven que siempre pone Sanrio 2012. Ahí está, el año en que salieron. Vean qué lindas están. Bueno, ni siquiera le quité el plástico al espejo. Nunca se los quito. Y estas son. Estas sí las he usado. Ahí se ven medio usadonas. Y bueno, pues eso es lo que tenía el... Ah, no es cierto. Todavía no acabó. Y este. Que también compré en Sephora. Creo que todo lo que tenía aquí era de Sephora. Excepto el espejo. Este nosotros lo vendíamos en la tienda. Y las brochitas estas que les dije. Estas. Este también fue de lo último. De hecho, ya alcancé el de los... O sea, sabes de los últimos espejos. Que vendieron en Sephora. Este también creo que se los enseñé en un video. De hecho, ahí nos vamos a ver reflejados Alex y yo. Vean qué hermoso está. Y el espejo, pues es así. Qué bonito, ¿no? Ahí estoy. Y ahí está, por ahí está Alex. Y bueno, pues este lo tengo aquí guardado también. Porque pues no quiero que se me maltrate. Y bueno, vamos a seguir. Ahorita les sigo enseñando. Ok, yo ya limpié algunas de estas cositas. Pero ya le pedí a Alex que sí me haga el paro para limpiar este. Porque vean eso. Oye, pero mejor afuera, ¿no? O bueno, acá es que no sé. Y afuera. Lo que pasa es que saben que tiene un buen de polvo. Y ya saben, mis ojos, mis alergias. En lo que viene Alex. Acá les platico yo. Mientras. Ay, tengo mucha flojera, familia Málex. Pero ni modo. Hay que hacer esto antes de que sea más tarde. Como les decía, nada más vamos a hacer esa pequeña parte. Que es donde voy a inaugurar nuevas bolsas ahí. Bueno, no nuevas bolsas, sino un nuevo lugar para mis bolsas. Ya después nos iremos poco a poco con las demás. Porque sí, la verdad es que está. Y además, o sea, chequen esto. Está súper nublado. Hace un frío. O sea, yo tengo la nariz heladísima. Tengo un buen de frío. Ay no, qué flojera. Y pues ni modo. Hay que hacer las cosas, familia Málex. Poco a poquito. Porque si nos echamos todo, no vamos a acabar. Y la verdad, luego no vamos a tener ni en dónde dormir. Porque si no, voy a tener que bajar todo eso. Y lo tengo que poner acá en la cama. Y si lo pongo en la cama, donde dormimos. Entonces no. Pues no hay manera. Y ahí pues no me caben en el silloncito. No me caben. Entonces por eso les decía que nada más vamos con esta parte. Ay por cierto, perdón. Mis uñas están hechas un desastre. Como nos enfermamos y eso. Pues ahorita no podía llamarle a la niña que viene y me las hace. Entonces ya le voy a hablar para que me las haga. Porque no, no, no. O sea, son. Vean, no sé si se alcanza a ver. Me las corté. Corté el acrílico. Vean eso. Qué asco. Bueno, sí las tengo limpias, obvio, ¿verdad? Pero como corté el acrílico. Vean cómo se ve el acrílico de las últimas uñas que me hice. Excepto esta, esta sí se me cayó. Pero estas no. Ay, se veió muy feo. Vean nada más. Dios, soy un fraude con mis uñas. Ah, ya llegó Alex. Gracias Alex. Gracias. Entonces déjelo poner aquí. Este, ajá, porque ahorita me lo voy a llevar. Pero espera, tiene como algo ahí. Aquí. Tiene como un insecto caminando. Es una araña, es una araña, es una araña. No, es una hormiga. Listo. Y si se sube la hormiga en el sillón y nos sentamos y nos pica la hierba. Aquí la hormiga la hormiga. Ok. Ay. Este niño se la pasa últimamente regañándome por todo. Y ahorita me voy a llevar yo esta cosita. Porque miren, les voy a enseñar en dónde la voy a poner. Bueno, miren. Ahí los voy a poner. En este mueblecito. Pero esos ya están limpios. Más bien serían estos. No, mejor primero estos, porfa. Pero esto ya lo pongo ya para que pueda llevar. Ah, ahorita lo arreglo. Sí, ahorita lo arreglo. Sí. O me los llevo si quieres yo. No, no te preocupes. Estoy impactada que esos no tuvieran tanto polvo, ¿eh? Yo creo que el acrílico los protegió. Yo creo que sí, está raro. Ok, estos sí van a estar. No voy a sacar las cosas. Sí, está bien. Perfecto. Nada más sí hay que limpiarlo. Y ese sí no voy a sacar todo. Porque si no, no va a acabar. Y no creo que esté lleno de polvo. Ya veo que está protegido. A ver, vamos a intentarlo. O sea, este polvo lo tengo casi lleno. Más bien está nuevo. Pero ya vi por qué está. Ups. Porque se rompió. Ay, qué susto. Se rompió la tapa. ¿Y quién me la rompió? Ok. Pero no estás hecho. No, ¿verdad? Nada. Oye, pero si alguien me los estuvo agarrando. Porque esto estaba incluso volteado. Alguien se metió y agarró. ¿Me lo puedes limpiar tantito, por favor? Alguien los estuvo viendo y los aventaron. Porque yo mis cosas nunca las tengo así. Aventadas, no. Mira, una brochita de Chanel. A ver, espera. Ah, no. Hourglass. Y mira, está todo al revés. ¿Qué onda? O sea, vinieron aquí y abrieron mis cosas. O sea, mira cómo me... Lo puedes, este... O sea, abrieron mis cosas y yo creo que lo aventaron nada más. O sea, les valió un demonio y aventaron nada más mis cosas. Vean este qué bonito está. Y este ni siquiera era de aquí. ¿Y quién lo metió ahí? Ay, no lo sé. Pero sí me los aventaron. A ver, ¿lo puedes abrir, por favor? O sea, los aventaron. Qué poca. ¿Cómo odio que hagan eso? ¿Cómo lo hago? Para arriba, para arriba. No, no, no. Así. Miren. Qué bonito. Ay, miren, ¿me puedes abrir este, por favor? Sí. Miren. Esto es un puro labial. O sea, así o más traumada con las... No inventen. O sea, Nazalú, Afrin, o sea, para los ojos, para los ojos. No me mentes, estas ya caducaron hace cuánto. ¿Dónde está la fecha de caducidad? Nada más para que vean. O sea, 2020. Tiene dos años que caducó. Y ya, ay, me la regaló. 2020. ¿No? Ay, no, ¿por qué estas me las regaló mi doctor que murió? ¿Me las guardas? Sí. Ay, yo te guardo yo todo, estoy loca. Ay, aquí está mi Tamagotchi. Que murió. Ok. Y aquí nada más tengo puras, este, para hacer mascarillas. Estas cositas que te pones en la cara con agua. O sea, le pones tú el líquido que quieras y ya te haces una mascarilla. Ok. Sí, está bien. Ajá. Espérame, les voy a enseñar. Chequen esto. Mis 25 mil gotas. O sea, ¿pueden creerlo? 25 mil gotas para los ojos y la nariz. Uy, pero déjenme les platico algo. Algo bueno que me dejó este cochino virus que nos dio fue que yo ya llevaba como dos o tres años, familia Malex, usando gotas para la nariz para dormir diario. Yo creo que como tres años diario. Si no, no podía dormir. Y lo único bueno que hasta ahorita me ha dejado esta cochinada de virus fue que ya dejé de usar las gotas. Entonces, ya voy a, yo creo que ya cumplí dos semanas que ya no uso gotas para dormir. Yo decía, ¿cómo le hace la gente para dormir sin ponerse gotas y que no se les tape la nariz? Ya en que sufro de sinusitis y las alergias, bueno, ya lo logré. Les digo que ya voy a cumplir como dos semanas sin usar gotas. Entonces, eso es lo único bueno y es lo único que me da gusto. Y bueno, pues sí, era lo que les decía. Estoy bien contenta, ¿verdad, Dales? Sí, qué bueno. Que ya llevo tres años. Tres años. Tres años que la usabas, ¿no? Tres años que la usaba diario. Diario todas las noches y no, no podía dormir porque se me tapaba horrible la nariz. Pero esta cosa, este virus, pues es lo único bueno que hasta ahorita me dejó. Espero que ya ahí pare. Este, pero sí, eso me da un buen, un buen de gusto. Que ya no las uso. Él también las usa de repente. Sí. Entonces. Es que destapa la nariz y siente la respiración. Ay, se siente delicioso, familia Malex. Y ya después ya no puedes vivir sin las gotas. Pues les digo, yo ya llevaba tres años. Pero obviamente eso empeoró mi sinusitis. Pero pues bueno, como les digo, esto creo que es lo único bueno que me dejó este virus. Que les digo que he cumplido semanas sin usar las gotas. Porque ya vieron mi, el buró de mi lado. Cómo está, lleno de gotas. Y de verdad, por todos lados tengo gotas y gotas y gotas. Por todos lados, para los ojos y para la nariz. Y yo sé que está mal, pero bueno. Ok, vamos a seguir. Sigue este, ¿no? Sí. Uy, sí pesa. Sí, están bien pesados, por eso te espere. Pero mira, casi no son sucios. Oye, qué onda, qué padre. Oye, no los limpiarían. A lo mejor nos limpiaron, por eso es que están así. Como ya saben de mi... Bueno, aquí tienes que son... Esos son puros labiales. Ah, sí, ábrele. A ver, vamos a ponerlo aquí. Tengo un primer de NYX. Este es una base de maquillaje de Clinique. Uy, buenísima esta. Ya la voy a usar. Tengo este de Natura. O bueno, ¿qué les parece? Porque si me pongo a enseñarles absolutamente todo lo que tengo, nunca voy a acabar. ¿Qué les parece si mejor después les hago un video sobre qué tengo en mis cajitas de maquillaje? O un room tour, o algo así. ¿Qué les parece? Porque si no, nunca vamos a acabar. Es que vean, o sea, es un buen... Bueno, ahí se me caen los mocos. Pero ahorita es por el frío. Ahorita sí es por el frío, familia Malinx. Ok, el de arriba. Aguas. No, están limpios. Miren qué hermoso está este. Este fue una colección que sacó Mac. Pero luego se los enseño. Está hasta colchonado. Sephora. Vean esto. Por eso no encontraba mis paletas. Así estaban aquí. Miren qué hermosura. Ok, luego se los enseño. Pero esos creo que sí tienen un poco de polvo. Ay, este que estaba buscando. No inventen, familia Malinx. Este está bien caro. Por favor, que tengan. ¿Me ayudas a abrirlo? Este es de Guerlain. Es un bronzer. No inventen, que esté nuevo. Ay, está nuevo. No inventen. Este está carísimo ahorita. Ay, qué bueno que lo tengo. Ay, qué hermosura. Tengo lo que tengo y se me olvida. Ok, y por último. Déjame llevarme esto. Sí, ahorita te ayudo. No, esto no es. Sí, es que si me lo llevo yo, familia Malinx, o grabo. Ah, miren. Ay, miren qué hermoso está este. ¿Ya vieron cómo brilla? Es una pinza para las cejas. Les digo, les digo. Tengo mis cositas aquí bien guardadas. Este también pesó. Ese sí va a estar bien pesado. De hecho, miren. Aquí está la explicación. Se lo puse con mi maquinita. Esta, BB Creams, BB Creams, bases de maquillaje, maquillaje en barra, bronzer, blush, polvo traslúcido y correctores. Ah, ¿ya vieron qué organizada soy? Miren, qué bonito. Uy, inventen esta etapa hasta un tatuaje. ¿Ya vieron? No, no cabe duda que era bien organizada. No, sí soy. Miren. Pero como les digo, se los enseñaré poco a poco. Ahí está. Ok, familia Malinx, ya miren. Así como los tenía ya en el cuarto. Y ya me dijo Alex que si este nos lo vamos a llevar luego al departamento. Ese va arriba, ¿no? O va abajo. Y el rosita va encima. El problema es que no va a caber este al lado. Lo tendría que poner enfrente, ¿no importa? Pues sí, mejor. ¿Sí? Sí. Me traje todas mis cosas para acá. Miren, también ya. Ahí me veo. Miren mi kitty. Sí. Esta también la compré en Sephora. Esta yo creo que me la llevo para allá, ¿no? También. Si quieres. Y estos, miren todos mis IOS. Miren. Ay, los amo. Y bueno, los puse aquí. Y esta cosa para lavar mis brochas. Que por cierto, esta cosa es un fraude. No sirve. No los compren. Lávenlas a mano. Se los recomiendo. Pero igual no lo voy a tirar. Ah, tiene pila dentro. Ok. Igual no lo compren. La verdad no se los recomiendo. Es malísimo. Pero no lo voy a tirar. Y vean todos mis labiales hermosos. Estos los vendimos hace mucho en la tienda. Se acabaron. Así volaron, familia Málex. Estos son bálsamos. Miren qué bonitos. Esto no crean que pinta azul. Miren. Cambia de color. Chequen cómo va a empezar a cambiar de color. Ya vieron cómo empezó a agarrar. Como rosita. Este. Sí, o sea, no crean que pinta azul. Estos los vendimos en la tienda. No saben de qué manera se vendieron. O sea, se acabaron. Ojalá que un día podamos volver a meter. Y así son todos. Miren. Cada uno tiene así el colorcito. Buenísimos. Y estos también los vendimos en la tienda. ¿A poco no están bien lindos? Miren. Qué demonios. Creo que ya se pegaron. Ya se pegó. Ahí está. Es que ¿saben qué le tengo? Miren. Aquí dice open. O sea, le tengo que quitar este plástico. Espérenme. Ahí está. Ay. Se me pega. Vean qué hermoso. Oye. Es que no inventes. Espérenme tantito porque esto está bien pegado. Creo que esto es un fraude. Bueno, ahí está. O sea, qué idiota. Lo abrí mal. Por eso no se le despegaba la peluca. Ay, lo siento, ya no me acordaba familia Malex. Es que ya entendí. Es que ya entendí. Ay, estoy bien mensa. Bueno. O sea, la peluca no se quita. No, por eso no se la podía quitar. Esperen. Déjenme les enseñar. O sea, la peluca no se le despega la peluca no se le despega. O sea, la peluca no se le despega. Estos que ven ustedes aquí, familia Malex, también son míos. Estos me los traje a son buen para acá. Son todos perfumes también. Ay, luego les voy a hacer un video de estos celulares que están de pelos. Son celulares viejitos, pero ya les haré. Ay, ahí ya estoy. Ya les haré luego un video sobre esto. Y bueno, estos ya que se queden mientras aquí. Ay, qué bonita los acomodaste arriba. Es que voy a poner estos que son más grandes. Ok, ahora sí quedó lleno acá. Perfecto. Vean, o sea, llevamos no sé cuánto tiempo. Chéquense ya cómo se ve que ya pasó un buen rato. Y... Limpio. Aquí, ¿sabes qué me gustaría? ¿Qué? Hacer como una tipo base o algo aquí. Para que pongas arriba bolsas. Ajá. Y abajo también. Ok. Para que quede aquí como un escalón. Algo parecido a esto, pero cuadrado. O sea, es un ejemplo, ¿no? Ajá. Pero cuadrado. Y te puedes poner tu bolsa aquí arriba. Y poner bolsas abajo. Ah, exacto. Haz de frente ahí. Pones esta bolsa aquí hacia arriba. ¿No? Ajá. Ahí todas derechitas. Y luego aquí abajo. Perfecto. Pero bueno, hay que ver eso. Porque ya esto ya se quedó ahora sí limpio. Ya quedó listo. Ya. Ahora sí para empezar a meter bolsitas ahí. Muy bien. ¿Sí? Ok, familia Málex. Pues bueno. Ahí vamos. Digo, obviamente eso ya se va a quedar así. Ahorita ya no vamos a meter bolsas. Como dice Alex que me quiere hacer la cosita esa, el escalón ese. Entonces ahorita no vamos a meter bolsas. Pero ya quedó limpio, ya arreglamos, ya vieron. Y pues yo creo que ya vamos a comer, ¿no? Ok. Sí, ya te vamos a ver. Sí. Bueno. Entonces ya nos vamos al ratín, familia Málex. Vamos a seguirle. Bye, familia Málex. Bye. Además quiero hacer pipí. Bye. Ahorita nos vemos. Bye. 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 Gracias por ver el video.